Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Ya sabes lo importante que es no hacer lo que no debes en el lugar que no debes. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Gráfica de 4 horas, libra, dólar. Y para que esto vaya rápido lo vamos a acelerar. Fíjate como el precio ha tocado este nivel. Ahora mismo está reaccionando al alza. Dejemos que se desarrolle. Más o menos ves que tienen el mismo suelo. Y esta segunda vela también, la tercera. Muy bien. No necesariamente tienen que estar los tweezers unidos, uno detrás del otro. Pueden estar con algunas velas intermedias incluso. Es una zona interesante. Colocamos la línea de soporte y vamos a ver. Aquí no lo fue, fue rebasado. Pero mira, fíjate. Aquí fue resistencia. Aquí fue una zona de lucha. Aquí fue soporte, soporte, soporte. Y aquí fue resistencia hasta que se puso el rompimiento. Tras este soporte de aquí, esta resistencia, perdón, el precio se fue hasta el mínimo de los últimos meses. Hasta que ha regresado, lo rompió y ahora se está acercando nuevamente a este nivel. O sea, es una zona atractiva. Vamos a ver si, por ejemplo, un oscilador nos da más información. Pues mira, el RSI nos indica que está el mercado sobrevendido. Lo cual también es estupendo para pensar en comprar. Ya sabes que a mí no me gusta tampoco mucho operar los patrones alcistas en las tendencias bajistas. Como sería el caso. Aquí estaríamos ahora operando contra tendencias, esperando que el mercado haga esto. Me gusta más operar los patrones alcistas y te aconsejo que lo hagas en tendencias alcistas. Tendencia alcista, pullback y aquí nos aparecería el patrón que estamos buscando. Pero bueno, en este caso nos ha aparecido aquí. Asumimos que la zona es buena porque hay un soporte testeado varias veces. Y además está el mercado sobrevendido. Cuantos más motivos, mejor. Y si encima contáramos con la fuerza de la tendencia a nuestro favor, entonces ya sería estupendo. Pero no todos los días es Navidad. ¿Cuál es la psicología tras el movimiento? Zona importante, como siempre. Aquí, como si estuviéramos en un mercadillo regateando, a este precio no nos interesa comprar. ¿A este? Tampoco. ¿A este? No. Y finalmente, hemos bajado tanto, nos ha rebajado tanto el vendedor que a 1.5369 nos parece un buen precio. Porque además hemos visto que en el pasado se lo ha vendido a ese precio a otras personas. Por ejemplo, por eso las líneas de soporte y resistencia. Entonces, en cuanto el precio toca el nivel, entran las órdenes de X-Traders. Esas órdenes, como la tendencia es fuerte, o bueno, relativamente fuerte, no cede. Entonces el precio vuelve a tocar nuevamente este nivel. Y vuelve a ser rechazado. Al ser rechazado, los analistas técnicos identifican el dibujo. Entonces ven que esto es un patrón, que es un Twister Bottoms en este caso. Y se suman. Al sumarse, ¿qué pueden generar? Pues que tal vez esta vele que está aquí formándose, acabe siendo alcista. Vamos a verlo antes de seguir. Si no, también es perfectamente válido que el precio regrese a la línea de soporte a tomar más impulso. O a romperla. Está regresando. Y en esta vela, más o menos es donde el precio cerró por encima del patrón. Al cerrar por encima del patrón, es lo que otros traders también que operan de esa forma, estaban esperando por la confirmación de una vela que cierra encima. Al cerrar encima, da la confirmación de que en este nivel se está comprando. Entonces entran, todos estos entran. ¿Qué ocurre? Que aumentan la presión alcista. Y al aumentar, además, es probable que el mercado suba. Y recuerda eso. Probabilidades es lo único que tenemos en el mercado Forex. Entonces, tras esta vela de confirmación, el mercado ha subido. Tampoco mucho. Por eso digo lo de la fuerza de la tendencia. Es mejor operar a su favor. Es verdad, hubiéramos sacado estos pips. Depende de donde hubiéramos entrado. Por ejemplo, aquí hubiéramos sacado unos 123 pips. De entrar en la confirmación, hubiéramos sacado unos 127, etc. No está mal. Pero claro, nos estamos operando a favor de la tendencia. Por eso cabe esperar menos retorno de nuestra inversión. Más ejemplos. En este caso, euro-yen, una hora. Como puedes ver, da igual exactamente qué par ni qué time frame. Y mira, aquí parece que hay un suelo que no se puede romper. Aquí habría dos twister bottoms. El precio está regresando ahora. Al mismo nivel aparecerá un tercero, un cuarto. Y de hecho, incluso un quinto. Vamos a pausarlo porque si no, esto se nos puede ir y tenemos que explicarlo. ¿Es una zona interesante? Vamos a ver. No se te ocurra estar acercando, acercando y al milímetro medir. Que aquí parece que por un poco está por debajo, tal vez medio pip. Entonces, no, no, no. Bueno, te alejas, lo ves así normal, tranquilamente. Y dices, más o menos igual, sí. Entonces, twister bottoms. Nos alejamos un poco para ver si la zona es interesante. Y en este pasado, a lo mejor no tanto, pero aquí sí. Aquí fue resistencia y además en varias ocasiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Rompimiento y soporte. Bueno, falso rompimiento aquí. Luego fue soporte, 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 rompimiento. Aquí fue otra vez soporte. Se fue hacia nuestra última alza. Y ahora está regresando. Tendencia previa. Sería bajista. Ya sabes, mejor operar un patrón alcista en el momento del pullback y tener la tendencia a nuestro favor, que operarlo en una tendencia bajista. Pero bueno, de todos modos, vamos a... Vemos que la zona es interesante, así que procederemos. ¿Cuál es la psicología tras el movimiento? En este caso, vamos a retirar esta. Está una zona interesante. Una zona interesante para comprar. Aquí los toros tienen sus órdenes colocadas. En cuanto al precio, tocó, activó esas órdenes. Que ocurre que también los osos están interesados en que el mercado baje. Con lo cual se produjo esta batalla, la cual es sinónimo de que, a pesar de la presión de los osos, no fueron capaces de romper el nivel de soporte. Porque aquí los toros no estaban dispuestos, primero, a permitir que el precio bajara, y segundo, muy interesados en, a partir de aquí, conseguir ganancias con las compras. De esta forma, que se genera que el precio vuelve a tocar, por la presión de los osos, vuelve a tocar la línea. Tenemos otra vez la confirmación del suelo, al mismo nivel. Prácticamente al mismo nivel, recuérdalo, es lo importante de este patrón. Y eso luego genera una vela que sube. Esa vela que sube, fruto de que los osos, los toros, están ganando, convence, o más bien genera un patrón identificable que convence a los analistas técnicos. Y dicen, hey, mira, un Treasurer Bottoms. ¿Es una zona interesante? Sí, es una zona interesante, porque es un soporte, ya hemos visto. Entonces, compremos. Luego, no tiene por qué dispararse el precio directamente desde el momento en que el patrón se confirma. Puede nuevamente regresar, retestear e irse al alza. Cuando por fin cierre por encima del nivel del patrón, que de hecho es este nivel, entonces se considerará que esa es la vela de confirmación. Y nuevos traders se sumarán a él. Traders, que es su forma de operar más conservadora, consiste en esperar por la confirmación. La confirmación a la que nos está realmente sugiriendo es que, aunque el precio ya está más arriba y estamos arriesgando más por poner un stop loss más lejano, en realidad también se convencen a sí mismos, porque visualmente así se demuestra, que en esta zona se está comprando de forma masiva. y definitivamente el precio se irá al alza. Ahí está subiendo. Es una tendencia bajista, con lo cual tal vez el alza no dure mucho, como estás viendo. Y por cierto, mira lo importante que son las zonas de soporte y resistencia. Ha regresado en tres ocasiones y no ha sido capaz de romper todavía. Y cuando por fin rompe, ¿qué hace? Vuelve soporte pasado resistencia futura. Hasta que definitivamente se va. Esta clase extra de análisis técnico de soportes y resistencias ha sido cortesía de Trading United. Este video ha sido grabado para Trading United.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. ¡Gracias!